Hola a todos y bienvenidos un día más a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión. Comenzamos de nuevo hablando del COVID porque continúa el lento ascenso que llevamos viviendo varias semanas en el empeoramiento de los datos. La incidencia acumulada 14 días vuelve a subir 3 puntos hasta los 138 y se han detectado 66 positivos más en la última jornada, con lo que cada vez se acercan más las posibles restricciones. En el lado positivo no hemos tenido que lamentar fallecidos en la última jornada y descienden los ingresados en la UCI hasta las 17 personas. 66 permanecen hospitalizados en nuestra comunidad. Cambiamos de tema. De nuevo les informamos de unas obras que permiten mejorar la conexión entre dos núcleos de población del ámbito rural, como son Rávago y Puente Larrudo, que se han unido gracias a una senda peatonal paralela al río, sostenible y atractiva, que ha requerido hacer pequeños voladizos con estructuras metálicas para impedir cualquier inundación. Unas obras que ha visitado hoy mismo el consejero del ramo José Luis Gochicoa y que ha puesto en valor por ser punto de acceso en el caso del núcleo de Rávago a la Cueva del Soplao y soportar por ello en determinadas épocas del año un intenso tráfico. Además de favorecer lo que es la unión entre dos núcleos de población, como lo que es Rávago y Puente Larrudo, con las implicaciones que lleva, comunican también con un área recreativa en lo que sería la zona del envase de Palombera, precioso, un sitio para poder ir y para poder disfrutar a todo el mundo, y además un acceso a lo que serían las cuevas de Soplao, que se demandaba también, que no solamente el acceso fuera por vehículo, sino que también pudiera tener, pues que tú pudieras dejar el vehículo en algún lugar cercano y coger, ir en bicicleta o ir andando hasta lo que serían las propias cuevas. Satisfacción en el seno del Ayuntamiento porque con este tipo de actuación se consigue fijar a la población en el ámbito rural. Las carreteras que teníamos antiguamente, pues ya sabemos cómo estaban, y que ya te pedían una mejora en Sánchez y una mejora en señalización. Creo que esta se puede comparar con cualquier capital que vayas por ahí, la señalización que hay aquí. Nunca esperábamos que realmente iba a ser así. Hay que decir además que se han implantado de manera pionera una innovadora solución que aprovechándose de una moderna tecnología, garantiza el tránsito de vehículos y peatones con total seguridad. Ha instalado una señal en la cual, pues mediante tecnología moderna, lleva entre dos puntos, entre dos balizas colocadas en el punto de cruce, lo que serían unos infrarrojos que detectan la presencia de personas cruzando y a partir de ahí, mediante unas señales que se colocan 50 y 100 metros antes de lo que sería el paso de peatones, avisa a los conductores de que efectivamente hay gente que está cruzando mediante una señal luminosa que se enciende con una velocidad de 20 kilómetros por hora para posibilitar que la gente cruce con la mayor seguridad posible. Bueno, y nos vamos ya hasta Santander porque el puerto conecta con el de Dublín dos veces a la semana gracias a una nueva escala de la compañía luxemburguesa CLDN, que opera esta ruta entre la capital cántabra y la irlandesa. Con la nueva conexión a partir de este miércoles se duplica este servicio actual que pasará a ser bisemanal, con lo que la terminal cántabra aumentará el traslado directo de trailers y de contenedores a Inglaterra e Irlanda. Con la ruta el servicio rorro de trailers, semirremolques, contenedores, mercancía estática sobre Maffi y cargas de proyecto tendrá unas 7 escalas a la semana en Santander, conectando Cantabria con los puertos de Dublín, Liverpool y Zibruc. El PSOE santanderino ha tirado por la borda la gestión que desde el equipo del consistorio se ha hecho a lo largo de 2020, ya que dice que presume de bajar deuda pero no está ejecutando compromisos que resultan clave para no dejar a miles de santanderinos en la estacada. El Partido Popular, por lo tanto, está afrontando la peor pandemia de la historia sin hacer llegar el dinero a los sectores más necesitados de nuestra ciudad y evidentemente también no está llegando a los que necesitan las ayudas. El grifo del ayuntamiento está cerrado para las empresas que más lo necesitan y para los vecinos más vulnerables de nuestra ciudad. Y la ayuda del ayuntamiento no está llegando y cuando llega lo hace con cuentagotas. La ejecución de 2020 es peor que la de los ejercicios de 2019 y 2018. La ayuda del ayuntamiento no llega y es dramático. Por eso desde el PSOE le piden a Gema Igual que abra el grifo. Que se deje, por tanto, de reducir deuda en esta crisis porque esto, este momento, va de gasto expansivo. Que se deje de reducir deuda porque Santander no tiene un problema de endeudamiento y el problema de inanición, si no se pone todo este dinero en circulación, será más evidente. Y que son limpios para gastar y para invertir unos 60 millones de euros, como les digo, gracias al Partido Socialista en el Gobierno de España y otros 70 de margen para endeudarse. La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte patrocina este espacio. Un día más hacemos repaso de algunas de las películas que tenemos en cartelera en la Filmoteca de Cantabria. En concreto, este viernes a las 8 tenemos The Grand Master del cineasta hongkonés Wang Karwai, al que la Filmoteca ha dedicado un ciclo que pone el broche de oro con este último largometraje. The Grand Master es la última película hasta la fecha, un relato sobre las artes marciales y el alma de la civilización china. Basada en la historia real del hombre que entrenó al mítico Bruce Lee, la podremos ver en versión original subtitulada El viernes a las 8 en la Filmoteca. Tuvo que convertirse en una. Y de la Filmoteca nos vamos al Palacio de Festivales, que este sábado día 10 y el domingo 11 de abril celebra el Freestyle Weekend Fest, una competición que surgió con la idea de recorrer 8 ciudades de España para seleccionar a 8 ganadores que se verán en esta final nacional. La competición de freestyle es la más grande del mundo con presencia en 22 países de habla hispana. En España se han realizado 4 regionales y una final nacional. El campeón de esta irá a la final del mundo, la BDM Deluxe. Se pueden consultar todos los horarios y la disponibilidad de entradas para ambas jornadas en la web del Palacio de Festivales. La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte ha patrocinado este espacio. Bueno y nos despedimos hasta que llega el informativo. Lo hacemos con una propuesta que combina narración, música y danza. Se trata de la obra El percusionista de Gorsiedo. El percusionista de Gorsiedo tiene dos partes muy claras. Una parte es la vivencia del personaje que cuenta la historia y otra parte es la temática que trata sobre la inmigración. Una obra desarrollada en castellano que nació con el deseo de compartir la filosofía que nutre al artista africano y reflejar la esencia pedagógica del arte ancestral. Esta obra, como estamos viendo en las imágenes, la podremos ver el jueves y el viernes a partir de las seis y media de la tarde en Escena Miriñaque, dentro de su ciclo Family, ya que es una propuesta para todos los públicos, especialmente para niños a partir de cinco años. Galardonada como mejor espectáculo teatral por la Asociación de Prensa de Guinea Ecuatorial, ha sido ya presentada en tres continentes, en África, Europa y en América. En el 2011 fue declarada de interés cultural por numerosos organismos e instituciones internacionales. Nosotros nos despedimos con ellos. Les recordamos que llega más información a partir de las ocho y media de la tarde. A continuación les dejamos con Rallys TV. El espectáculo tiene dos partes muy claras. Una parte es la vivencia del personaje. El espectáculo tiene dos partes muy claras. Una parte es la vivencia del personaje. El espectáculo tiene dos partes muy claras. El espectáculo tiene dos partes muy claras.